La Hacienda San Jacinto representa valentía, amor a la patria y defensa de la soberanía de Nicaragua. Para rendirle homenaje y gloria a los héroes de nuestra patria, al general José Dolores Estrada, al sargento Andrés Castro, a los indios flecheros de Yuculma, Tagalpa. Recordar esa lucha que libraron nuestros indígenas, nuestra gente, fue un acto de lucha por la dignidad nacional, posiblemente un paso más en toda esta historia nicaragüense en la cual hemos demostrado que lo más importante para nosotros es sentirnos dignos, un país libre, independiente. Los 160 nicaragüenses en la batalla del 14 de septiembre de 1856 se enfrentaron contra 300 filibusteros. Venimos a entregar una ofrenda floral como muestra de respeto, de reconocimiento y de honor, pero también de mucho compromiso de nosotros los nicaragüenses. Estamos conmemorando este bicentenario en medio de la continuidad de aquel proceso independentista, porque la revolución popular sandinista que triunfó el 19 de julio y que continúa construyéndose en esta nueva etapa, es la continuación de la gesta independentista de hace 200 años. En lo que va de septiembre, este sitio histórico también ha recibido visitas de estudiantes y turistas nacionales. Edwin Velázquez, Crónica TN8.